El brote se detectó en el corregimiento Alfonso López. De esas 874 pruebas nos dieron 173 positivas. De estos 173 ciudadanos que salieron positivos, solamente tres tuvieron que visitar la S. Hospital La Merced, que es nuestro hospital en Ciudad Bolívar. Esas tres personas ya fueron dadas de alta. Hay medidas de restricción. El cura párroco de nuestro corregimiento tomó la determinación de suspender de manera voluntaria las celebraciones en la iglesia del corregimiento. El rector de la institución educativa para proteger y salvaguardar a nuestros niños tomó la determinación de finalizar los últimos días de clase en la virtualidad. El brote se detectó por la búsqueda activa del virus. Ciudad Bolívar es uno de los municipios que lidera la vacunación, lo que puede estar incidiendo en la relajación de las medidas.